Campeonato, aunque el tercer puesto que consiguió no es nada despreciable. Logró 48 puntos, 51 goles a favor y demarcaron 33. Ganó 15 partidos, empató 18 y perdió 5. El artillero fue José Raúl Iglesias con 16 goles. ...de Walter Fernández, muy bien tirado y cuando salía Gatti lo vi y le cabecía abajo, que tiene poca defensa. Tuve dos hechos memorables para sus simpatizantes. La tarde del 20 de septiembre en que goleó a Boca por 6 a 0, derrochando fútbol por toda la cancha. Y la final de la liguilla. Allí perdió ante San Lorenzo y se quedó en la puerta de la Copa Libertadores. La personalidad del goleador en la jugada pone el 1 a 0 para Racing con un cabezazo corto. Carga otra vez con la cuña Racing, viene. Centro otra vez, despeje de Villarreal. La mató Tapia, trata de salir buscando a la derecha, tiene al Coya ahí. Él despeje a la de costas. Ahí está Walter Fernández, tiene al Totti Iglesias, tiene también a Colombati. Va encarando como es su costumbre. Va, Fernández alento, alcanza el gol de Colombati. Gol de Racing, Colombati, Racing 2, Boca 0. Gol, Colombati. Bueno, fue un centro perfecto de Walter, que alcanzó a conectar en el primer palo y se le mete en el ángulo a Gatti. La superioridad evidenciada por Walter Fernández sobre su marcador, Abramovich. Le permite llegar hasta el fondo amagando, enviar el centro atrás y Colombati. Allí, prácticamente solo, con Villarreal detrás de Gatti, con un cabezazo. Racing había ampliado mucho los centros, alcanza la segunda conquista. Decíamos, Boca en defensa no estaba bien parado. Evidentemente, esto, como vemos, lo puede demostrar. Vean ustedes. Aquí está solo Colombati. Villarreal en el borde del área. Y los jugadores de Boca más adelantados. Alcanzó a tocar, mal sale Fabri, anticipa, la lleva con fuerza, pica Fernández cerca, lo buscó. Va Fernández, va Iglesias en el medio, va Fabri también, va Fabri también, van los dos. Viene el centro, 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 pasado para Medina, cabeza, sol. Gol de Racing, Medina Bello. Racing 3, Boca 0, Medina Bello. Bueno, viene un centro de Walter Fernández, al segundo palo. Entro yo y le pego de cabeza. Y le quedo al segundo palo a Gatti y no puede agarrar. Y Racing que esperaba la oportunidad, que estaba precisamente pensando el momento de susto. Exacto para quebrar. Muy buen trabajo de Fernández, cabezazo. Yendo hacia la pelota de Medina Bello. Pelota que se mete abajo, muy cerca del palo izquierdo de Gatti. Que no puede ni siquiera rozar el balón. Entrando 3 por el fondo. Buena jugada de Fabri. Habilitación a Walter Fernández. La defensa de Boca que está volviendo. Gatti en el primer palo, se va a ir para atrás. Allá va Gatti. Entra Medina Bello. Cabezazo. Gravina estaba ocupado con el otro jugador de Racing allí. Era Iglesias. Y Racing 3 a 0. Sigue siendo fácil, ¿eh? Hay algún problema ya con las hinchadas, los simpatizantes de Boca. Hay bastante problema ahí. Bastante, ¿no? Carga Medina, atraviesa toda la ciudad. Avanza Racing. Va, va, va al fondo Medina. Medina, Medina por adentro. ¡El remate! Gol. Iglesias. Gol. Racing contra Iglesias. Asegurando. Racing 4. Boca 0. Asegura Iglesias. Bueno, el gol fue una jugada que se va a Medina Bello como win derecho. Desborda. La tira al medio y yo la tengo más que empujarla, ¿no? Confía a mi izquierda. Y decíamos, son demasiadas las ventajas que consigue Racing frente a Boca. Boca que trata de marcar con la línea de fondo, jugando con el offside. Y Medina Bello que hasta supera la infracción de Rabina, tira la pelota hacia adelante. Entra Iglesias. Toque corto. El cuarto para Racing que sigue contando con grandes facilidades. Viene Walter Fernández. Atención, pican dos adentro. Uno acuña al otro. Iglesias ganó Fernández. Ganó Fernández. Ganó y le pega Fernández por encima. ¡Alo! De remate. Colombati. Gol de Racing. Colombati. Una jugada por izquierda que desborda a Walter y le pega de borde externo. A la salida de Gatti. Rebota en el travesaño y yo que vengo entrando en el segundo palo puedo concretar. Lo acabamos de señalar. Lo terminábamos de decir. La facilidad con que Racing llega a poner un hombre frente a Gatti es algo realmente llamativo. Walter Fernández que la va a hacer muy bien perseguido por Graziani. Que llega hasta el fondo y va a enganchar así. Pasó de largo a Graziani. Lo ve a Gatti adelantado y le toca con zurda y con efecto la pelota en el travesaño. Colombati entrándole de frente. Los defensores de Boca totalmente fuera de acción. Desubicados para poder contrarrestar la llegada del hombre de Racing. Y aquí tenemos la muy buena jugada de Fernández. El envío sobre Gatti con efecto entraga a Colombati. No hay posición adelantada. Tiene que tenerse en cuenta que se debe tomar cuando parte la pelota de los pies de Fernández. La posición de Colombati. Tocando adentro tiene Iglesias. Se le escapa Iglesias. Se le escapa Iglesias. Iglesias sale Gatti. Iglesias se abrió demasiado. Va Iglesias que le pega. El despeje. De Villarreal. Otra vez. Toti Iglesias. Colombati. Adentro buscando Iglesias otra vez. Iglesias que tenga al fondo. Centro. El cabeza es a Acuña. Gol. La Racing a Acuña. Racing 6. Boca 0. Acuña. Fue una jugada por la derecha del Toti que se va. Le pega por arriba del Gatti. Se la tapa. Y bueno. Viene el rebote. Desborra con Miguel una jugada. Y bueno. Se la pido al primer palo. Pico. Y me la tira atrás. Entro y la cabeza y gol. Lo había tenido en la jugada anterior Racing. De todas maneras Iglesias que se rehace para buscar la pelota. El toque para Colombati. La devolución para Iglesias que va hasta el fondo. Acuña está detrás de la línea de la pelota. No hay posición adelantada. El cabezazo fácil para Racing como lo veníamos ya notando. Y además marcando. Señalando a lo largo del desarrollo. Exageradamente fácil para Racing realmente. Es histórica. Histórica esta victoria de Racing. Cuatro goles de cabeza nos dice nuestro director Acosta. Está bien. Seis a cero. Un resultado inolvidable. Claro.